Rimas del Baúl 2015 Tiempos difíciles mi mente soporta Total tranquilidad cuando al final está la horca Pararme en el banquillo y dar un paso El vacío está cerca Pero salí muy rápido y se me olvidó la cuerda Pero sigo hecho mierda Pero el dolor no merma Pero todos son peros en esta vida que enferma Salgo desde lo más profundo de mi cueva Situaciones extremas que me ponen a prueba Buscar un segundo de paz Cuanto quisiera yo Desaparecer de la faz De la tierra y no Volver a dar cara hasta quien sabe cuánto tiempo Y para cuando me vean al menos sea sonriendo Distinto al idiota en el que estoy metido En lo que menos querías En lo que me he convertido Experto en hacer de cualquier cosa un lío Y romperme la cabeza Causando desvaríos Donde está el abrigo cuando el día está tan frío Donde está la luz cuando el camino está sombrío Donde halló respuestas entre tantos acertijos Debo resolverlo solo Juan Sebastián me lo dijo Y ahora entiendo bien eso de estar solo Rodeado de gente aborreciéndolo todo El tedio no cesa y aún no encuentro ningún modo De sacar de mi cabeza las ideas que no controlo Como la mierda esa de pensar en el suicidio Como matar un policía si no encuentro alivio Quemar un puto banco Tumbar más de un edificio Con paquetes de ese cuadro que envíe por domicilio Pero que va así lo único que sé hacer es llorar como un niño Y en la cama retorcerme Escribir unas líneas para que convencen La fuerza que me falta por fuerte que quiera verme Y no me he dado cuenta que no reflejo nada de eso Busco razones de peso para mantenerme sobrio Pero el agobio pasa mejor fumando un calillo A veces todo se resume en apretar o no el gatillo Cuando lo tengo en la mano se me encasquilla Por eso lo mejor es usar un cuchillo Filo directo al vientre mientras me doblo Tiempos difíciles pasan luego me las cobro Yo soy un cole04 this all CB, en la cama que se me centra Que necesito de tener note Lo que Lo que